Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame que presente al señor Polvorinos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? No, Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas audiencias en esa radio? Bueno, pues bien, de momento no nos quejamos, está bien. El programa de noticias de dos a tres. Sí, señor. ¿Has escuchado a la Reina Nacional Española? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahí estamos. Es que es el único que escucho, ¿eh? Ahí estamos, yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar un sábado más aquí, como vosotros. Es un placer el tenerle, como siempre, usted sabe. Y con nosotros, amigos, un fijo aquí en el mundo al rojo, que ha estado desaparecido en combate. Ustedes me preguntaban dónde estaba el señor Dalmao, que si está por aquí, que si está por allá. Y por fin se lo he traído. Señor Dalmao, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde ha estado todo esto? Cuéntenos el misterio de su ausencia en el mundo al rojo. Bueno, pues con temas míos, particulares, de mis cosas, en fin, cosas que tengo. ¿Pero todo el mundo se pregunta ese tipo de cosas? Por Levante, por Levante. ¿Cómo? Por la zona de Levante. Por Levante. Por Levante. ¿Le han visto últimamente con alguien, con el polo rubio? No, no, casi, pero no, casi, pero no, pero es que ya no tengo tiempo, es que no, no, tengo, tengo, tengo muchos, muchos líos y muchas cosas que hacer y bueno, pues sí, ha habido una cena, eso sí, eso sí es cierto. ¿Ha habido una cena? Ha habido una cena, sí, 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 sí. ¿Una cena con otra persona o con varias personas? Sí, sí, de pelo rubio, de pelo rubio además, sí. El rubio. Empieza por I y acaba por A. No, 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 marrones, marrones. Marrones. ¿Y empieza por qué? El nombre de pila empieza por I y acaba por A. Pues amigos, no lo tienen. No puedo dar más datos. Qué famosa. Eso sí es cierto. Qué famosa cenocondal, ¿no? Con nombre, empieza por I y termina por A. Por A. Ahí le dejamos la pregunta de miñón. Mándenos un mensaje por WhatsApp. Y vamos a saludar a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí andamos. ¿Quién cree usted quién es la acompañante misteriosa del señor Dalmau que empieza por I y termina por A? Bueno, yo no me meto en esas cosas. Regalamos un jamón, si no es cierto. Perdón, haciendo al señor Dalmau, seguro que es un bellezón. Don Roberto, pues vamos a, le voy a leer noticias y vamos a pedir su opinión y luego vamos a, don Roberto, mire a la cámara, mire a la cámara que le están cogiendo. ¿Hablando con alguien ahí en su casa? Sí, mi hijo que se despedía. Ah, bueno, entonces despídase de su hijo. Digo que voy a leerle la noticia, usted da su opinión y luego compartimos la opinión con todos los tertulianos. Quédese ahí hasta que nosotros le despidamos, ¿vale? Voy a leerle la primera noticia. Dice que el Centro Nacional de Inteligencia destapa una trama de espionaje del régimen marroquí en su consulado en Madrid. El Centro Nacional de Inteligencia investiga desde el 2016 a un trabajador del consulado de Marruecos en Madrid como integrante de una red de espionaje para el régimen Alagüita, según ha adelantado hoy el confidencial. Así lo detalla una recién sentencia de la Audiencia Nacional que deniega la solicitud de la nacionalidad española al agente secreto. Justo antes de la pandemia, el CNI destapó una trama de espionaje de Marruecos a partir de su consulado en Madrid. En el fallo, fechado el 14 de septiembre, los magistrados sustentan la decisión en el informe del CNI que acusan al trabajador de mantener estrechos vínculos con su país de origen y ser un agente local de sus servicios de inteligencia. Además, asegura que mantiene una relación con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España. Ante los magistrados, el CNI afirma tener constancia de la estrecha colaboración de don Gabriel desde su llegada en el año 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como agente local con el actual jefe de servicios de inteligencia marroquíes en España, añade esta misma fuente. La inteligencia española empezó a investigarle en 2011, al año de que entrara a trabajar como intérprete en el consulado de Marruecos en Sevilla, mucho antes de que en el 2016 fuese enviado a Madrid. No es la primera vez, o no es la primera sentencia de la Audiencia Nacional que destapa actividades de espionaje de Marruecos en España y tampoco es la primera vez que las vinculan con sus consulados repartidos en la península ibérica, pero hasta ahora nunca se había señalado a un trabajador concreto de la misma. Don Roberto Centeno nos está espiando Marruecos por activa y por pasiva. De hecho, la famosa entrega del Sáhara a Marruecos, todos los medios, incluso el embajador Chencho Arias, llegó a decir que era porque Marruecos tenía grabaciones de Sánchez y que le habían intervenido el teléfono. ¿Qué es lo que pasa aquí que España está en manos de un paradista, un mundista, porque sus servicios secretos nos tienen contra las cuerdas y nosotros no somos capaces de ponerles límite? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes. Mira, querido Jesús, no sé quién ha escrito y quién ha firmado esta información. Lo que dice es una gilipollez, ¿eh? Como la pirámide de Keops. Vamos a ver si nos enteramos, porque es que aquí, aquí el más tonto escribe cualquier chorrada. Voy a deciros, compañero, espere un momentito, don Roberto, que es que le habían puesto Carlos Cuesta y don Roberto Centeno, pues no se llama Carlos Cuesta. Siga usted, sigue usted. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por partes. Los servicios de inteligencia de Marruecos y de España, de la Guardia Civil, del CNI y de la Policía Nacional, llevan décadas intercambiando información, intercambiando personas e intercambiando de todo. Tengo que decir, tengo que decir, aunque hay otras cosas que luego hablaremos que son de otra índole, que el servicio de inteligencia marroquí ha prestado servicios impagables, impagables a España, porque ha evitado montones de atentados que hubieran costado cientos o incluso miles de víctimas en España. Por lo tanto, respecto a los servicios secretos de Marruecos, que tienen otro nombre, es Gendarmerí de Territorial o algo así que ya no lo recuerdo, o la Policía de Territorial, no tenemos motivos más que de agradecer. Y ellos a nosotros. Lo que pasa es que ellos nos han ayudado muchísimo más porque el terrorismo... Por ejemplo, don Roberto, le tendríamos que... Entonces, que ahora me digan... Don Roberto, ¿me escuchas? Que un mendundi... Don Roberto, digo que a lo mejor le tenemos que agradecer el 11M a Marruecos. ¿Un perdón? ¿El 11M? Sí. Bueno, el 11M no tiene nada que ver con España, que yo... Ah, bueno, perdón, dices lo de el terrorismo... Bueno, ya, te entiendo. Lo del 11M. Estaba pensando en las torres gemelas. No, vamos a ver. Desde luego, desde luego, eso no fue la policía marroquí. Y, en todo caso, perdóname, si fue la policía marroquí, fue en connivencia con la Ciudad Nacional y los servicios secretos españoles prosocialistas y proizquierdistas. Así que vamos a dejar ese tema. Pero vamos a los hechos. Marruecos y España han tenido una colaboración impecable en el tema de la información vital de seguridad. Y si tenemos que apuntar favores de unos y otros, creo que nos ganan por goleada. Así que yo, personalmente, y esto me lo han dicho las personas que lo sabían, coño, que ahora están jubiladas. El responsable de los servicios secretos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, que he tenido muchos contactos con ellos y gente de la CIA, que por otras razones, en la época del Trump, tuve algún contacto con ellos. Los marroquíes en eso nos han ayudado. Lo que no entiendo es como nadie puede decir que Marruecos nos está espiando con un mindundi que está en el consulado. Mira, de verdad, no es serio. Eso es lo que dice la noticia. De hecho, ha sido condenado. De todas las noticias. Pero el tío que lo ha hecho no tiene ni puta idea de qué va a la fiesta. Bueno, pues digáselo usted al periodista del Confidencial. De todas formas, don Roberto, permítame que demos la palabra aquí y quédese con nosotros. No se vaya. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted del periodista del Confidencial y del don Roberto Centeno, que no tiene ni puta idea de hacer una noticia? No tendrá ni puta idea. Yo conozco bien a Ignacio Cembrero y creo que es un periodista que maneja bastantes buenas fuentes. No sé si voy a discutir con el señor Centeno. Nada más dejo de mi intención. Pero sí que es verdad que esto no es algo que diga un periodista. No lo dice un periodista. Este periodista se está apoyando en una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual deniega la nacionalidad española a un ciudadano marroquí que venía a suelicioténdola desde el año 2011. Don Gabriel, se hacía llamar, o al menos así lo denomina la sentencia de la Audiencia Nacional. Vamos a ver. Que España ha tenido una estrecha colaboración con Marruecos es verdad. En materia de intercambio de información, etcétera, etcétera. Que Marruecos tiene una amplia red de informadores en España es otro hecho. Y en este sentido lo que es cierto es que lo tiene en España, como lo tiene en Francia, con quien tiene una colaboración aún más estrecha que con los españoles, etcétera, etcétera. Entonces, que sucedan este tipo de cosas, que el Centro Nacional de Inteligencia dé cuenta de que hay una persona a la que han descubierto que está pasando información, por muy minuto y que sea, información a Marruecos, yo es algo a lo que cuando lo investiga la Audiencia Nacional yo sí le otorgo credibilidad. En todo caso, en todo caso, sí que es verdad que cuando suceden ese tipo de noticias nunca tenemos toda, toda, toda la información. No sabemos lo que se está moviendo en bambalinas y esto también es verdad. Pero, en todo caso, yo la información que la he leído también esta semana y me ha llamado mucho la atención, por cierto, no habla solamente de un informador sino de otro que también estaba en Baleares. Bueno, yo la leo con atención y lo que hago con estas informaciones es cogerlas, archivarlas y el día de mañana ponerlas en contraste con otro tipo de informaciones que a mí me puedan llevar. El señor Dalmau, los servicios secretos marroquíes, como bien ha dicho don Roberto Centeno, pues es cierto que han colaborado en multitud de ocasiones con los españoles, pero también es cierto que en otras ocasiones no han colaborado o no han beneficiado a España, aunque hayan colaborado. Esto, ¿cómo tener metido al enemigo en casa desde todos los puntos de vista, no solo de los servicios secretos marroquíes, sino que haya servicios secretos españoles que colaboren con los marroquíes para hacer actos denigables, pues como han hecho en algunas ocasiones, ¿esto cómo lo podemos parar? Bueno, lo primero que hay que decir en el conocimiento, un poco de refilón, hasta ahí puedo leer de lo que yo he tenido de los servicios secretos por diferentes actividades mías, empresariales y de trabajo, primero, lo primero que quiero decir es que todos los servicios secretos colaboran entre ellos, en mayor o en menor medida, primer punto. Segundo punto, ¿de qué época estamos hablando? Porque han pasado muchas épocas. Quiero recordar la lucha contra ETA, donde Marruecos y Argelia eran los campos de entrenamiento de ETA y los diferentes servicios secretos colaboraban precisamente para desarticular eso. Hasta los americanos estaban ahí, hasta los franceses estaban ahí, hasta los belgas, hasta los ingleses. Porque los campos de entrenamiento que existían en Marruecos y en Argelia, también había gente de Lira, también hubo gente de la Bader Meijó que fueron los que lo inauguraron y de las brigadas rojas. Porque el terrorismo es internacional en el siglo XX, finales del siglo XX y todo el principio del siglo XXI, porque son las guerras del siglo XXI. Con lo cual, tenemos que hablar de qué época estamos hablando. Dicho lo primero, que todos los servicios secretos, entre ellos, han colaborado en mayor o en menor medida, también hay que decir que entre ellos ha habido sus suspicacias, en mayor o en menor medida. ¿Por qué? Porque los servicios secretos son cautivos del gobierno. No hay más que ver el cambio que ha existido en España, y voy a poner el ejemplo para que todo el mundo lo sepa y lo conozca, de los tiempos que se fundó el CSIT, que era el Centro Superior de Investigaciones de la Defensa, posteriormente, todo el cambio hasta que ha sido actualmente el CNI. Y todo lo que ha pasado en nuestros servicios de inteligencia. La decadencia en la cual nos encontramos ahora de nuestros servicios de inteligencia maniatados y manipulados por el gobierno de turno. No quiero decir por qué gobierno, sino por el gobierno de turno. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Pues que es cierto que ha habido correspondencia entre los diferentes servicios secretos. Y también es cierto que se han llevado a matar. ¿Por qué? Porque entre unos y otros se han ocultado información y se han querido beneficiar unos y otros. Entonces, yo hablaría de qué tipo de acciones han colaborado y de qué tipo de acciones no han colaborado. Yo sé que en el terreno islamista ha habido una separación total, una dislexia total entre los servicios secretos occidentales y marroquíes y argelinos, sobre todo los marroquíes. Porque han sido zonas de paso y ellos han, de alguna manera, no iba a decir, han auspiciado, sino que han ocultado información a los servicios secretos, sobre todo occidentales, españoles y sobre todo americanos. Repito, sobre todo americanos. ¿Por qué? El ejemplo lo hemos tenido. Los diferentes atentados yihadistas que hemos tenido. Pero también es cierto porque los servicios secretos no tienen solamente una voluntad, juegan a todas las voluntades. Y según cambian los tiempos, los servicios secretos juegan a esa moneda de cambio. Ellos no tienen una ideología. Es más, no tienen ideología. Tienen mandatos. Y sobre esos mandatos actúan. No hay más que ver nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, esa noticia que ha salido, por centrarme, esa noticia que ha salido, es cierta, es real, es veraz y hay pruebas. Segundo, ¿por quién está auspiciado, quién ha ayudado y quién ha intervenido en este caso? Los servicios secretos marroquíes. También es cierto. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que estos servicios secretos nos han ayudado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado y ha habido cualquier, como usted muy bien decía, el 11M, dónde estaban estos servicios secretos? Han ocultado información, sino han promovido esta información para que estos atentados llegaran a no esclarecerse. Porque esa es la realidad. No hemos podido esclarecer cuál ha sido toda la trama de los atentados del 11M. Porque detrás están los servicios secretos de Marrocos. Porque les han permitido el paso, los han financiado y los han entrenado. Pero, ¿en qué han colaborado nuestros servicios secretos con los servicios secretos de Argelia o Marruecos? Pues, en la lucha internacional, sobre todo de las mafias, de las mafias de la droga, de las mafias económicas, y en alguna mayor medida, ahora mismo, están colaborando con el tema de Ucrania y con el tema de Rusia. O sea, que tendríamos que especificar muy bien de qué estamos hablando. Porque los servicios secretos, no nos olvidemos, son la mano del gobierno de turno para realizar lo que ellos saben hacer, que son precisamente el control de la inteligencia y el control de las acciones que se deriven del control de esa inteligencia. Pues, amigos, han escuchado a nuestros invitados. Yo, don Roberto Centeno, voy a cambiarle de tema y quiero leerle... No, no me cambie usted de tema, porque es que se han dicho cosas que no tienen ningún sentido. Ah, bueno, pues... Mira, querido, querido y admitido... Espera un momento, don Roberto. ¿Qué voy a decir dos cosas? Espera un momento, don Roberto. Muy rápido, porque quiero ir a otro tema, por favor. Muy rápido, yo soy muy rápido. Voy a ser muy rápido. Primero, jamás de los jamáses ha habido campos de entrenamiento de ETA en Marruecos. Los ha habido en Libia, los ha habido en Argelia, hasta cierto punto, que no estoy seguro, estaban en Libia. Pero no digas eso, coño. ¿De cuándo acá la ETA se ha entrenado en Marruecos? Un poquito de por favor. Y ya, diciendo las cosas como son. El 11M, el estallido de los trenes, eso, ha sido fundamentalmente la policía española. La policía española que tenía un determinado sesgo. Así que no se ha podido demostrar, ¿eh? No se ha podido demostrar, pero bueno, es que es muy fácil. Entonces, echarle la culpa a los marroquíes del 11M, hombre, hombre, un poquito de por favor, coño, un poquito de por favor. Y estos, a ver, ese tema, los servicios, es más, te digo más, si los servicios de marroquíes lo hubieran sabido, lo hubieran dicho. Otra cosa distinta, otra cosa distinta es la Ciudad Nacional, la inteligencia francesa. Pero eso hemos sido nosotros solitos, ¿eh? Y eso se ha ocultado. Y como luego después, cuando volvió el señor Rajoy, era un cobarde y un traidor, no investigó lo que tenía que haber investigado. Pero, por favor, ETA jamás se ha entrenado en Marruecos. Nunca ha habido campos terroristas en Marruecos. Jamás. Don Roberto, le va a responder muy rápido el señor Dalmón. Evidentemente, los que conocemos han estado en Libia, pero ha habido agentes marroquíes y argelinos que han entrenado a personal, entre ellos a Cherokee, han entrenado personalmente en Marruecos y en Argelia a terroristas de ETA. No, pues, lo siento mucho. Roberto, queda claro que para usted nunca... Porque de esa época, vamos a ver. No, pero vamos a otro tema. Espera un segundito, por favor. Señor, para usted, nunca se han enterrado terroristas de ETA en Marruecos. Para don Fernando Martínez Dalmau, según su información, pues dice que sí. Déjeme que vayamos a otro... Que eso fue cuando los años duros de ETA y en esos momentos históricos... Porque es verdad lo que dice Dalmau, que ha habido épocas y ha habido épocas. Pero precisamente en esa época, la relación entre la inteligencia española, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que era cojonuda, y lo que hubiera de Ceneica a lo mejor era otra cosa en ese momento, o del Ejército, bueno, no tenía nada que ver. Y además, en este momento hay montones de agentes de inteligencia marroquíes en España, no dos min dundis, sino montones de gente preparada. Hay montones de inteligencia española en Marruecos, en España y en Alemania. Queda clara su opinión. Muy rápido, porque quiero cambiar de tema ya, rápido. Una cosa es el CNI, otra cosa es los servicios de inteligencia de la Guardia Civil y del resto de agencias que tenemos en España. Vale, pues don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia, que continúa con Marruecos, que veo que le gusta a usted mucho Marruecos. Ya me explicará, ya me explicará por qué defiende tanto a los marroquíes, pero a ver si le defiende ahora. Dice, Marruecos sostiene ante la UNO que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es presidio ocupado. Marruecos no cuenta con fronteras terrestres en España. Eso así de rotundo se expresa al gobierno de Marruecos en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la UNO en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por un uso excesivo y letal de la fuerza contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. Don Roberto Centeno, después de la bajada de pantalones de su amigo Pedro Sánchez, después de entregar el Sáhara y decir que se había normalizado la situación en Ceuta y Melilla, ¿qué opina de esta declaración? Aunque es verdad que parece que ha intentado Marruecos rebajar por lo que ha dicho el Auro. Bueno, vamos a ver. Primero no mezclemos las churras con las merinas. El problema del sátrapa guerracivilista y traidor a España es otra historia que él sabrá las razones por las cuales ha tomado la decisión que ha tomado. Porque evidentemente, si los servicios secretos marroquíes conocen una cosa para chantajear al presidente del gobierno de España para que tome una decisión que les conviene, lo van a hacer aquí y en Sebastopol. O sea, que no mezclemos las churras con las merinas. Mira, yo he tenido ocasión a lo largo de mi vida profesional... ¿En su opinión, cuáles son las churras y cuáles son las merinas? Pues que no mezclemos el deseo... Te lo voy a explicar. Déjame que termine y lo vas a entender cuáles son las churras y cuáles son las merinas. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he tenido que ir montones de ocasiones, por razones profesionales, a montones de países musulmanes. Porque es donde está el petróleo. Bien, en todos los países musulmanes, en todos y cada uno, gente muy preparada, gente muy educada, gente muy gentil, etc. Para todos ellos, Andalus, que es prácticamente toda España, es el paraíso perdido. Y por lo tanto, en todos ellos, desde Qatar hasta Marruecos, pasando por donde te dé la gana, pues la gente cultivada piensa que eso es un territorio que se lo arrebatamos. No es así, puesto que nos costó 700 años echarlo, pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que eso es un fijón, no de Marruecos, sino de todos los demás. Entonces, Marruecos dice que si Melilla es no sé qué y que si Ceuta, pues que no hay ninguna frontera. Bien, Ceuta y Melilla son españoles desde que España es España, es decir, desde hace más de 500 años. Entonces, de la misma manera que los qataríes, los kuwaitíes, los saudíes, los iraníes, los argelinos, bueno, los argelinos me lo han dicho miles de veces, y mira que se va mal con Marruecos, dice eso, eso me parece muy bien que lo piensen así. Pero lo que tiene que hacer España, y ese es el problema, es tener unas fuerzas armadas que puedan defender ese territorio si en algún día es atacado. Porque, señoras y señores, nosotros estamos ahora buscándonos la ruina y a lo mejor la destrucción de las principales ciudades españolas en un conflicto que nos importa una higa, que es el conflicto de Ucrania. Pero el conflicto es por la OTAN. Y la OTAN, en caso de que Ceuta y Melilla fueran atacadas, está específicamente determinado que no nos ayudarían. Entonces, ¿qué coño hacen nuestros mejores pilotos, nuestros mejores Eurofighters, nuestras mejores unidades? ¿Qué coño hacen en Lituania? ¿Qué coño hacen en Estonia? Si tenían que estar en Cádiz o tenían que estar... Queda muy claro, don Roberto. Permítame que vaya pasando la palabra. Señor Polvorinos. ¿Por dónde voy? ¿Por lo de los Eurofighters o por lo de...? No, por la noticia. Vamos a ver, la noticia. Es verdad que Marruecos utiliza una retórica siempre en la que va un paso más allá de donde luego puede realmente ir. Porque esta noticia ha salido Marruecos rápidamente a rectificarla. Incluso el presidente del gobierno ha tenido que en el Congreso de los Diputados a preguntas de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, decir... Ha tenido que decir Pedro Sánchez, España... Bueno, Ceuta y Melilla son españolas, punto. No es que hayan sido siempre españolas, Ceuta y Melilla. No, 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 no es eso. Es que nunca han sido marroquíes. Y yo creo que ese es un punto donde tenemos que incidir. Nunca Ceuta y Melilla fueron marroquíes. Por lo tanto, el pretender colocar esto como colonias, como la recuperación de un territorio que fue usurpado a los marroquíes y tal, todo esto es retórica que utilizan algunas formaciones políticas de la izquierda, pero que distan mucho históricamente de ser ciertas. Ya digo que Marruecos esto lo ha tenido que rectificar. Y ha tenido que salir a decir que España sí que tiene fronteras con Melilla, en este caso que era lo que decía que eran territorios ocupados y estas cosas. Bueno, pero Marruecos siempre, y se percibe que van un paso más allá después de que Pedro Sánchez acordase, no sé exactamente a cambio de qué, otorgar la soberanía o conceder la soberanía o reconocer, mejor dicho, la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental. ¿Por qué dice eso Marruecos? Marruecos lo dice porque evidentemente, bueno, Pedro Sánchez lo reconoce porque Marruecos, no sé si se lo ha pedido, no sé cómo se ha cambiado de qué y tal, esto es algo que el presidente del gobierno tendría que explicar. Marruecos es verdad que ha registrado y ha tenido en los últimos tiempos un incremento en la retórica, pero se sienten envalentonados para decir cosas como esta, ante nada menos que Naciones Unidas. Han tenido que rectificarlo y han tenido que volver sobre sus pasos. Yo creo que las personas que están en Ceuta y Melilla protegiendo la frontera, policías, guardia civil, etcétera, hacen un muy buen trabajo. Creo que haría falta más personas allí. Lo que no creo es que hagan falta, como dice don Roberto, pues los Eurofighter volando por encima, porque primero, es un territorio pequeño. En segundo lugar, los Eurofighter están en Lituania y en Estonia en misión de la OTAN, porque nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN de enviar parte de nuestro ejército allí a patrullar para que aeronaves, y ojo, hacen un muy buen trabajo los pilotos españoles, conozco a más de uno que está allí, defendiendo el espacio aéreo de la OTAN. No solamente están en Finlandia, por ejemplo, también. Porque hay muchos aviones rusos que invaden el espacio aéreo y lo hacen con muchísima tranquilidad. Y entonces yo, particularmente, creo que aunque la OTAN debería defender Ceuta y Melilla, porque eso no está contemplado, no entiendo mucho, no sé exactamente qué aportarían los Eurofighter. Bueno, señor Armado, vamos a llevar ya, digamos, la cuestión más adelante. Se está hablando de que de nuevo Marruecos hace casi una agresión verbal de la ONU a España. Don Roberto Centeno estaba planteando de que España tendría que tener su ejército defendiendo el estrecho, ya no solo de Marruecos, sino de las invasiones de inmigrantes y de lo que pueda pasar. Digamos, porque desde su opinión, digamos, Marruecos es el gran enemigo y que no tendría que estar en la frontera con Rusia. Y luego se ha planteado también, pues, que si estamos defendiendo la frontera de la OTAN, la OTAN tendría también que defender nuestras fronteras. Es evidente. Bueno, hay que conocer el tratado, el punto cuarto y el punto quinto que hemos suscrito nosotros por pertenecer a la OTAN, donde establece perfectamente el punto quinto que cualquier país que sea atacado la OTAN inmediatamente acudirá, en virtud al punto cuarto. Pero dicho esto, yo creo que Marruecos es consciente de la debilidad que tiene España. La debilidad que tiene España no es solamente política, no es en política internacional, sino es en cuanto a lo que estamos diciendo, en cuanto a número de efectivos que están defendiendo nuestras fronteras, que son incuestionablemente españolas, Ceuta y Melilla, Marruecos no existía, Ceuta y Melilla son españolas, igual que las Islas Canarias, igual que las sucesiones de propiedades e islotes que tenemos allí. Y se da cuenta de que, primero, nuestra política internacional es errónea. Yo no estoy de acuerdo con desplegar precisamente nuestra potencia militar directamente. Bueno, no estoy de acuerdo con cómo se está llevando la guerra de Ucrania, pero eso es otro tema. Pero lo que sí se da cuenta es que en política internacional nosotros no pintamos nada, puesto que ellos tienen una alianza ya directa con Estados Unidos. Y nosotros no pintamos nada. Primer punto, que nosotros ya hemos perdido. Segundo punto, en cuanto a efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército. Tampoco, los tenemos completamente olvidados. Están haciendo un trabajo de primer orden, están haciendo un trabajo sin medios, están haciendo un trabajo sin efectivos, están haciendo un trabajo absolutamente de defensa de nuestras fronteras, de defensa de nuestras libertades y de defensa de nuestra integridad territorial. Todo esto hacerlo sin medios, sin apoyo político, con todas las trabas que le está poniendo el ignominioso gobierno del señor Sánchez que ha entregado el Sahara en contra del mandato y la resolución de la ONU y de los acuerdos de Madrid de 1975. Y sobre todo el hecho de que España carece absolutamente ya de política internacional que pueda defender de cara a la ONU, que pueda defender una posible anexión de Ceuta y Melilla incluso sabiendo que nuestro personal desplegado de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran en Ceuta y Melilla también adolecen de medios técnicos y humanos. Con todo ello, nos está presionando directamente con el beneplácito de los Estados Unidos, con el beneplácito de la ONU y posiblemente con el beneplácito de Francia y de Inglaterra. Amigos, pues están escuchando a nuestros invitados. Ahora vamos a sacarle a don Roberto. ¿Me permite una pequeña declaración? Muy rápida. Pero muy rápido, 30 segundos, porque es que me está esperando otra persona. Al señor Pedrinos, entre el año 712 y 1460 y tantos, Ceuta y Melilla fueron, llámalo como quieras, fueron musulmanes, fueron musulmanes. Es decir, que no es verdad que no hayan sido de Marruecos, porque claro que han sido de Marruecos. Pero don Roberto, Marruecos no existía en su momento. Existía el califato. Bueno, eran musulmanas. Póngalo del color que quiera. Segundo, segundo. Eso es como decir que existía Palestina. Me preocupa una cosa que no se ha dicho, porque no hemos tenido tiempo. Los marroquíes... Voy raro, Roberto, porque me está esperando un amigo suyo. Los marroquíes van a recibir un montón de F-35. El F-35 es el mejor avión de combate del mundo. ¿Qué tenemos nosotros para defendernos? Primero, tenemos 72 Eurofighters, que son una mierda al lado del F-35 y no tienen color con él. Y luego después, aproximadamente, no sé cuántos, pero vamos, 80, 90, F-18, que están atados con alambre. Pues queda claro, don Roberto. Voy a cambiar de tema, porque quiero que me dé su opinión sobre una cosa que usted ha ido adelantando a lo largo de estas semanas, que es esta noticia. Dice que Olona desafía a vos y dice en una entrevista en OK Diario, así nos pone la noticia, voy a presentar un proyecto que generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud. Don Roberto, usted que tenía... Lo dijo aquí, lo dijo aquí, que se iba sí o sí a presentar, de hecho, en las dos semanas anteriores. Además, que se iba a presentar con ayuda de Conde y los Rotarios, pues todo suyo, en este caso. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que la señora Olona, desde el sábado pasado, pues ha cambiado de opinión. Y desde, perdón, y desde que hizo la entrevista con... ¿Ha cambiado la de opinión, dice usted? Ha cambiado de opinión, sí, señor. Ah, pues denos la última hora. Os doy la última hora, efectivamente. Aquí hablemos de última hora, no hablemos de última hora. Esa era exclusiva, don Roberto. Venga, lo que está intentando ahora Olona, que yo no sé con qué éxito, es que una vez que su gran enemigo, Ortega Smith, lo han echado, y lo han puesto, bueno, pues en un puesto irrelevante, donde ya no tiene ningún mando. Y el tema de que va a ser candidato a alcalde de Madrid ya lo veremos, porque dependerá de que le procesen o no le procesen por el tema de Badajoz. Bien, entonces ahora lo que ella quiere es tener una reunión, lo que ella quiere es volver a vos. Y quiere tener una reunión con Santiago Abascal, que se la ha vuelto a pedir, aunque ahora yo creo que está en Panamá o por ahí. Bien, entonces ahora mismo, en este instante, es cierto que ella, si no, si le cierran la puerta totalmente a Vox, como tan estúpidamente le dijo don Iván, que no sé por qué dijo esa chorrada, porque en política esas cosas no se puede ser tan radical, ella volvería encantada a Vox. Problema, tiene dos problemas. El mayor problema de todos es que Santiago Abascal, que tiene muchísimas virtudes, aunque no ha sabido organizar un partido, porque se ha rodeado de gente de tercera regional, es extremadamente rencoroso. Y yo no estoy seguro de que la perdone, no estoy seguro. Primer problema. Y el segundo problema son la parejita, el que le cerró la puerta para siempre y su señora, que verdaderamente lo que está haciendo Madrid, Rocidito, no tiene nombre. Ahora lo vas a pagar en las elecciones, ya te lo garantizo. Entonces, en este momento estamos en un impas. Sí te puedo decir que lo que sí me ha transmitido, a través de persona interpuesta, que es como me he comunicado con ella, que me agradece mucho el que yo quisiera ayudarla, pero que no se va a presentar a las elecciones de la comunidad valenciana. Que ella va por todas y entiendo que las dos opciones ahora mismo son la que ha contado en OK Diario y la que yo te estoy contando ahora, porque ella de verdad, de verdad preferiría ir con Santiago de la mano. De todas maneras, querido Santiago, si no re-admites a Olona, que te está pidiendo de rodillas volver a entrar en el partido, ya te puedes dar por jodido y, desde luego, no serás nunca opción de gobierno. Con Olona puedes llegar a ser opción de gobierno, e incluso quitarle la silla al señor Feijó. Pero sin Olona ya te puedes ir olvidando del asunto. Y si no, léete las dos encuestas, pero sobre todo la de lectomanía del martes pasado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Y hoy nos ha dado usted mucha guerra, ¿eh? Luego voy a hablar con su mujer para hacerle las quejas. Vale, me parece muy bien. Mientras no hables con la agencia tributaria, que eso me da miedo de verdad. Ah, cuando el otro día me decías que si tenía miedo a Ortega Smith y ya te dije que... A la única que tengo miedo es a la agencia tributaria. Pues nada. Que deseste mucho. Un fuerte abrazo. Otro para usted. Señor Pueblo Orinos, un cambio totalmente del partido con la noticia, la información que tiene don Roberto Centeno, después de decir abiertamente Olona, que quiere crear un nuevo partido, de que va a crear otra nueva acción. Ahora parece que da un giro de 180 grados y que quiere volver a Vox, según siempre don Roberto Centeno, y que, lógicamente, pide una reunión a toda costa con el señor Abascal para integrarse en Vox. Claro, a la señora Abascal, ¿cómo podría encajarla? ¿Cuáles son las pretensiones de Olona? ¿En qué puesto quiere ir? Todo esto, ¿cómo lo ve usted y cómo lo podemos meter en contexto para dar, digamos, una opinión que deje claridad en todo este lío? Vamos a ver. La salida de Macarena Olona de Vox ha generado una enorme convulsión en el seno del partido. Y hay una cicatriz que todavía no está totalmente... Bueno, es que no ha cicatrizado la herida. Entonces, yo creo que Macarena Olona, que es un personaje de un peso político indudable, pero menguante, porque hay que decirlo así, o sea, hay que decir... Macarena Olona se ha caracterizado por tener un perfil técnico. Que yo creo que ese perfil técnico se ha visto desplazado por el enorme perfil político que ella ha intentado poner en valor en una situación en la que las elecciones andaluzas sabía que tenía una plaza bastante complicada. Yo particularmente creo que ella ha cometido o cometió un error. Probablemente estemos ante una concatenación de errores. Yo siempre pensé que fue un error llevarla a Andalucía porque perdía un activo muy importante Vox en el Congreso de los Diputados. Creo, al mismo tiempo, que Macarena Olona se equivocó a la hora de hacer la campaña y de enfocar su campaña rodeándose de personas que no la asesoraron, creo, debidamente. Y del mismo modo, creo que también se equivocó a la hora de a la hora de plantear una salida del partido cuando ella pretendió volver al Senado. Ella lo que quería era desde Andalucía abandonar un compromiso que ella había adquirido tácita y públicamente con los andaluces de permanecer allí cuatro años. Y cuando vio lo que le esperaba, es verdad, un poco en el ostracismo sin formar parte del gobierno andaluz y aspiraba a ser vicepresidenta, pues vio que cuatro años se le podían hacer muy largos. Pretendió volver al Senado y una vez que volvió al Senado, esta es información, y una vez que pretendió volver al Senado y encontrarse con la negativa de la dirigencia del partido, Santiago Abascal, etc., se dio cuenta de que no se lo permitían. Como no se lo permitían, ella siguió intentándolo y eso se sentó muy mal en el partido. Al final, lo que hubo fue un desencuentro muy grande que ha dejado una cicatriz enorme que todavía está ahí, que todavía es supura, y yo creo que Macarena Olona lo que debería plantearse de cara a su retorno, primero, es una conversación sincera, una conversación abierta y una conversación sin ningún tipo de cortapisas con los dirigentes del que hasta ahora han sido su partido. Porque volverlo tiene muy complicado. Ella ha hecho daño y se han hecho daño mutuamente. Entonces, yo creo que lo tiene bastante complicado. Es imposible, yo creo que en política nada es imposible, nada lo es. Ahora bien, si lo que está planteando es un día voy a formar un partido político, al día siguiente no lo voy a formar, pero dos semanas después digo que sí, pero luego más tarde digo que no. Yo creo que al final con ese tipo de declaraciones uno no solamente pierde fuelle, sino que además pierde credibilidad. Y yo creo que el patrimonio más importante de un político es la credibilidad y creo que Macarena Olona en este sentido debería dejar pasar un tiempo, tranquilizar los ánimos y luego más tarde mirar a ver qué quiere ser, qué quiere hacer con su futuro. Y luego también hay ciertas cosas que yo no entiendo de qué persona se quiere rodear. Yo no entiendo que un abogado del Estado esté junto con, por ejemplo, Mario Conde sacándose fotografías. Yo particularmente, a mí se me escapa, no lo entiendo. Y creo que hay mucha gente que tampoco lo comprende. Así que creo que el tiempo debe dejar que se curen y se restañan las heridas que se han abierto y que no se han cerrado. Bueno, lo primero, mi admiración absoluta a Macarena Olona porque para mí es una persona de absoluta valía y una política de primera división. Así, ese perfil técnico que tú dices, Pablo, me encanta en la política porque es precisamente lo que necesitamos, perfiles técnicos de gente preparada que coja el toro por los cuernos. Dejémonos de tanta demagogia política y vayamos directamente al origen de los problemas. Segundo, este espectáculo no se puede dar. Este espectáculo no se puede dar. Va contra absolutamente los intereses que nos importa al resto de los españoles, fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos no son más que un medio. Las personas en los partidos políticos no son más que un medio. El fin último es la nación española y los españoles. Nosotros estamos aquí para sumar y este espectáculo por parte de Vox y por parte de Macarena y por parte de quien sea no se puede dar y no podemos consentirlo. Y tercero, por terminar, lo importante es acabar con la izquierda. Lo importante es acabar con el gobierno de Sánchez y lo importante es que la izquierda no vuelva nunca más. Nunca más al gobierno de España. Repito, nunca más. Y para eso nos necesitamos todos, absolutamente todos. No somos tan suficientes por separado y somos absolutamente necesarios todos juntos. Pues ahí tenemos las palabras del señor Dan Mao. Voy a ponerles una foto y le voy a dar un minuto a cada uno. Un minuto antes de irnos a publicidad. Pero miren esta foto, amigos, que les va a indignar a todos. La familia de Pedro Sánchez. Ahí lo tenemos. Pues dicen la increíble historia de cómo multiplicar tu suerte al tener a Pedro Sánchez de presidente. Pues mire, tenemos a su hermano que está colocado en la diputación de Badajoz, lógicamente, gobernada por el PSOE. A su cuñado, atención, al cuñadísimo, su cuñado, la productora donde trabaja, recibe 20 millones del gobierno. Oye, qué suerte tener a un cuñado como Pedro Sánchez. Luego, papá y mamá Sánchez, pues dicen que su empresa, Playball SL, recibe casi un millón de euros en subvenciones. Y claro, hay que hablar de Begoña Gómez y sus torbios negocios con Marruecos y con otros que a saber cuánto ha costado a las arcas públicas y a la dignidad de esta nación, que dice que ahora que tiene cuatro líneas de negocio, dice una con la Complutense a no ser licenciada. Señor Porverinos, un minuto para cada uno. Vamos a ver, este es el entorno más cercano de Pedro Sánchez, pero es que la familia del presidente del gobierno crece y la familia crece y crece y no deja de crecer. A mí me preocupa mucho la colonización de las instituciones públicas que ha hecho el presidente del gobierno de todas las instituciones del Estado. Podría ponerme a enumerarlas, yo que sé, así me suenan, por ejemplo, el CIR, Radio Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, si es que es todo. O sea, podría seguir y no terminar. De manera que es verdad que la familia del presidente del gobierno es muy amplia, que la familia crece y sobre todo se caracteriza por ir colocando, ir colonizando no solamente las instituciones públicas que es importante, sino también algunas de las empresas públicas más importantes de este país. Indra es un buen ejemplo de ello. Bueno, yo lo resumiría en una frase, Pedro Sánchez CSA o el rey soy yo, hablando de la fiesta nacional. El rey soy yo y aquí estoy. Evidentemente, el caso Playball, el caso de la grabación de este presunto documental sobre su vida, cuál ha sido el marco jurídico en el cual se ha desenvuelto esa contratación irregular, porque no ha sido el marco habitual, el marco habitual y luego, evidentemente, su mujer y sus padres. Y todo lo que está colonizando, le hace y quiere colonizar como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y absolutamente todo. O sea, el problema es que es un rey absolutista que gana precisamente a todos los reyes absolutistas que ha podido tener Francia. Pues amigos, ahí tienen la opinión de nuestros amigos. Voy a hacerle la siguiente mención, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectado del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque, atención, viene Ronald Edo, el exagente de la CIA para descubrirnos, para sacar a la luz el pacto militar político entre Estados Unidos y Ucrania, firmado en noviembre de 2021 y que, según Ronald Edo, fue el detonante directo de la guerra. No se vayan, porque si no, nadie se lo cuenta. En un minuto volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!